Hola, uno de los temas que también preocupa a nuestro estudiantado cuando estamos hablando del ámbito sucesorio es precisamente el impuesto de sucesiones. Es un impuesto que da que hablar, quién ha de tributar, en función de qué tributa, si hay bonificaciones, qué tipo de bonificaciones, si el parentesco importa o no importa a la hora de tributar. También, nosotros vivimos en un estado descentralizado, la duda está en quién recauda el impuesto, se oye hablar de los paraísos fiscales, hay paraísos fiscales también en nuestro país y no solo fuera. Estas son algunas de las cuestiones que a veces nos trasladan nuestros estudiantes en las aulas y para resolverlas o para afrontarlas, hoy hemos decidido invitar a una profesora de esta casa, a Adoración Borja, ella es profesora titular del Departamento de Derecho Financiero y Tributario y estamos seguros de que después de algunas de las preguntas básicas que vamos a hacer, vamos a salir mejor informados sobre este impuesto de sucesiones y de donaciones. La primera pregunta es de Cajón, ¿qué implica este impuesto? ¿Qué significa este impuesto? El impuesto sobre sucesiones y donaciones es un tributo estatal que se aplica en toda España, pero en el País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra estamos ante un tributo propio de normativa concertada. En el resto de las comunidades autónomas, este tributo está cedido a las comunidades autónomas. ¿Esto qué significa? Que las comunidades autónomas reciben el 100% de la recaudación del importe que se ha producido en su territorio y además gozan de potestades normativas. ¿Sobre qué pueden legislar con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones? Sobre la tarifa, cuantía y coeficiente del patrimonio preexistente del adquirente y sobre los beneficios fiscales. ¿Y este impuesto qué grava exactamente? ¿O quiénes están obligados a pagar este impuesto? El impuesto sobre sucesiones y donaciones, en él se grava las adquisiciones gratuitas, ya sea mortis causa de bienes, derechos o percepciones de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguro sobre la vida, cuando el adquirente es una persona física, ya sea por negocios jurídicos intervivos o mortis causa. Hay que destacar que sólo cuando el adquirente es una persona física, porque cuando el adquirente es una persona jurídica, tributan en impuestos sobre sociedades o, en su caso, si la entidad es no residente, tributarían el impuesto sobre la renta de no residentes. Y de este impuesto también nos preocupan los beneficios fiscales, porque claro, en función de los beneficios que se aplican, el resultado parece que es uno u otro. ¿Qué efectos tienen sobre este impuesto los beneficios fiscales? Los principales, los beneficios fiscales, se prevén tanto en la normativa estatal como en la autonómica. Ahora bien, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias normativas, han legislado sobre los beneficios fiscales. ¿Cómo han legislado? Aumentando el importe del beneficio, ampliando el número de sujetos que pueden aplicárselo y reduciendo los requisitos exigibles para su aplicación. Además, las propias comunidades autónomas han adoptado beneficios fiscales en función de las circunstancias económicas y sociales de su propio territorio. Los principales beneficios fiscales se centran en una serie de relaciones parentales y bienes que se transmiten. ¿A qué afectan los principales beneficios fiscales? Se refieren a las relaciones a las adquisiciones gratuitas o lucrativas entre parientes, atendiendo al parentesco del transmitente y el adquirente, a la minusvalía del adquirente, a los bienes que se transmiten en el caso de transmisión de la vivienda habitual del transmitente por mortis causa, en el caso de adquisición de una empresa, de una empresa individual, de un negocio profesional, de participaciones en entidades de una empresa o cuando también se transmiten bienes que forman parte del patrimonio histórico español o el patrimonio cultural de las comunidades autónomas. ¿Y qué ha ocurrido con las comunidades autónomas en estos beneficios, en relación con estos beneficios? Los beneficios fiscales, especialmente por razones de parentesco, lo que ha ocurrido con las comunidades autónomas es que ha habido una competencia fiscal a la baja. De hecho, se ha bajado el tipo de gravamen hasta lo mínimo. En el caso de las adquisiciones gratuitas por causa de muerte, en particular, seis comunidades autónomas han reducido el gravamen a algo simbólico. En el caso de la comunidad de Cantabria, para los parientes más próximos, en el caso de la comunidad de Cantabria se ha suprimido el impuesto, la exención en la no tributación es total, con respecto a hijos, padres y cónyuges. Las otras cinco comunidades autónomas, en realidad, lo único que se paga, por eso es lo de los paraísos fiscales, es el 1% de la cuota que sale a pagar, de la cantidad que resulta ingresar. Te sale a ingresar una cuota de 100, solo pagas un euro, el resto está bonificado. El resto de comunidades autónomas prevén beneficios fiscales, medidas que menoran su tributación, pero mucho menores. En el caso de la comunidad valenciana, por ponerte un ejemplo, en la comunidad valenciana se prevé, para los parientes más directos, que los primeros 100.000 euros no tributan y a partir de ahí, de la cantidad que resulta ingresar, solo se ingresa el 50%. Pero cuando el que hereda, el adquirente, es un hijo menor de 21 años, ese importe que no tributa, tiene un tope máximo de 156.000 euros. Y además de la cantidad que resulta ingresar, solo se ingresa el 25%, está bonificado el 75%. Mientras que, con respecto a las adquisiciones gratuitas intervivos, ocurre lo mismo. Hay una bajada de la presión fiscal con respecto a los adquirentes más cercanos, más directos, hijos, padres y cónyuges. De hecho, en este caso hay cinco comunidades autónomas que la tributación es mínima. ¿Por qué? Porque solo se paga un 1% de la cantidad que resulta ingresar. Hay otro bloque, perdón, de comunidades autónomas que han minorado su tributación, pero por otra parte hay tres comunidades autónomas, entre las que se incluye la comunidad valenciana, la comunidad valenciana, en la que la tributación, la rebaja fiscal es mínima. De hecho, en el caso de la comunidad valenciana, en adquisiciones intervivos, para los parientes más directos, se establece que, primero, el adquirente no tiene que rebasar su patrimonio preexistente en los 600.000 euros y, luego, los primeros 100.000 euros no tributan. Mientras que, si el adquirente es un hijo menor de 21 años, el importe que no tributa tiene un tope máximo de 156.000 euros. Ahora bien, ¿qué ocurre? Esto genera, como has señalado tú, un tratamiento muy disparo entre unas comunidades y otras. Ello ha hecho que, recientemente, en 2022, se ha publicado el libro blanco sobre la reforma del sistema tributario, elaborado por personas expertas, que propone lo siguiente, con el fin de simplificar el impuesto y garantizar un tratamiento homogéneo en todo el territorio nacional, dos medidas. Primera, eliminar todos los beneficios fiscales relacionados con el parentesco y, en su lugar, establecer un mínimo de tributación que no pagaría impuesto. Para los parientes más directos, hijos, padres y cónyuge, estarían una horquilla entre 120.000 y 250.000 euros. Para el resto de parientes, esta horquilla se situaría entre 20.000 y 50.000 euros. La segunda medida que prevén es bajar el porcentaje aplicable de gravamen, de manera que, en el caso de los parientes más directos, el gravamen oscilaría en una horquilla entre 5 y 15%, de modo que padres, hijos y cónyuges, por el primer millón de euros, solo pagarían el 5%. Entre un millón y cinco millones de euros que recibes gratuitamente, tributarías un 10%, mientras que más de cinco millones, tributarías un 15%. En el caso de los parientes no tan próximos, hermanos y primos hermanos, tributarían con un máximo de un 15%, mientras que los parientes más lejanos, su tributación se situaría entre una horquilla entre un 20 y un 25%. Otra de las cuestiones de las que oímos hablar es el coeficiente multiplicador. ¿Cuál es el efecto que tiene este coeficiente sobre el impuesto de donaciones y sucesiones? El coeficiente multiplicador está previsto tanto en la normativa estatal como en la autonómica, pero su efecto es que incrementa exponencialmente la tributación. Así, este coeficiente multiplicador, para aplicarse, toma en consideración dos magnitudes. La relación de parentesco entre transmitente y adquirente y el patrimonio preexistente del adquirente. De modo que, cuanto más próximo es el parentesco, menor es su tributación. ¿Por qué? Porque el coeficiente se sitúa entre 1 y 1,2. Cuanto más lejano es el parentesco, mayor es la tributación, porque el coeficiente se sitúa entre 1,5 y 2,4. De modo que, cuanto más lejano es el parentesco y mayor es el patrimonio preexistente del adquirente, la tributación crece exponencialmente. En un caso te lo demuestras. Adquisición por parte de un extraño de bienes y derechos por un valor superior a 800.000 euros, cuando el patrimonio preexistente del adquirente supera los 4 millones de euros, determina que el porcentaje máximo de gravamen del 34%, aplicando el coeficiente multiplicador 2,4, determina que el porcentaje que se aplica a esta operación, a este negocio jurídico gratuito, es del 81,6%. Evidentemente, la tributación en este caso es excesiva. Por ello, la Comisión de Expertos sobre la Reforma del Sistema Tributario de 2022 propone que se estudie, que se plante la supresión de este coeficiente multiplicador, al igual que se planteó por otras comisiones previas en los años 2014 y 2015. Ahora bien, hay que destacar que las competencias normativas autonómicas encontramos con un dato significativo. En el Principado de Asturias, este coeficiente multiplicador con respecto a los hijos menores de 21 años es un coeficiente reductor, porque su importe es menor de la unidad. La verdad es que, en fin, es ciertamente complejo lo que decíamos, esta España descentralizada lleva a que haya múltiples variables en función de la situación y del lugar donde te encuentres. Otra de las cuestiones que preocupa mucho es el plazo para liquidar el impuesto de sucesiones y, sobre todo, uno, ¿hay plazo y, dos, es ampliable? Vale, hay que diferenciar. En el caso de que estemos ante una adquisición gratuita mortis causa, en ese caso el plazo es de seis meses. Ahora bien, se puede solicitar una prórroga por otro plazo de seis meses, por supuesto abonando intereses de demora. Si bien es cierto que, en este caso, la liquidación, el periodo empezaría a contar a partir de la fecha de defunción del transmitente o, en el caso del contrato de seguro sobre la vida, del asegurado. Hay que tener en cuenta también que es posible solicitar un fraccionamiento del importe que resulta pagar durante cinco anualidades siempre que se garantice su importe. Por otra parte, en el caso de las adquisiciones gratuitas intervivos, el plazo que hay para declarar es de un mes desde la celebración desde que ha tenido lugar el negocio jurídico. Pero en este caso no hay prórroga alguna. También es significativo destacar que es posible efectuar, sobre todo en sucesiones, efectuar liquidaciones parciales. ¿Por qué? Porque la herencia no tiene liquidez, los herederos no presentan liquidez, con lo cual se puede practicar una liquidación parcial de manera que lo que se obtengan, sea lo que se liquide, sea dinero que está depositado para poderlo retirar de esos depósitos, cobrar importes de seguros derivados de seguros de contrato sobre la vida o cobrar créditos del propio causante. También hay que destacar en este sentido que es posible fraccionar y aplazar el impuesto de sucesiones o, en su caso, donaciones con respecto a determinadas operaciones. ¿Cuándo? Cuando lo que se transmite es un negocio y, en ese caso, es posible tanto negocios jurídicos mortis causa como intervivos. Cuando lo que se transmite, en segundo lugar, es la vivienda habitual por mortis causa. Y, en tercer lugar, en caso de que contratos de seguros de la vida, cuando el que percibe estas cantidades, estos importes, lo percibe en forma de renta. En todos estos supuestos son reglas especiales de fraccionamiento y aplazamiento. Bueno, y por último, cuando hablamos del impuesto de sucesiones y donaciones, habitualmente lo solemos hacer en torno a uno de los modelos familiares, el del matrimonio. Pero, en la realidad, los datos nos dicen que hay otro modelo mayoritario en la actualidad, que es el de las uniones de hecho. La pregunta que nos hacemos es si las comunidades autónomas toman como referencia el del matrimonio para llevarlo a las uniones de hecho. ¿Es así? Sí. Todas las comunidades autónomas de régimen común, las 15, equiparan a las uniones de hecho al matrimonio, tanto en las adquisiciones gratuitas mortis causa como en las intervivos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que habría que comprobar detalladamente los requisitos que exige la normativa de cada comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional 40 de 2022 de 21 de marzo declara que, en caso de que se niegue un beneficio fiscal a una unión de hecho inscrita en un registro administrativo municipal en lugar del registro autonómico correspondiente, hay una vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva. Muchísimas gracias, Adoración, por ayudarnos a movernos en este conjunto de problemáticas que son ciertamente difíciles, por cuanto que, como hemos visto, dependiendo de en qué territorio se produce esa sucesión, pues va a tener una normativa u otra. Así que muchas gracias por aportar luz en un escenario tan complejo. Encantada, un placer. Gracias.